En el mes de septiembre 2016, hice un contrato con odontólogos asociados. Los propietarios son la señora Marta Palacios y el señor Jorge Granados. El contrato se hizo por 700 mil pesos, dos monturas dentales, de las cuales cancelé 400 el día que fui a hacer el contrato, con un saldo de 300. Después les cancelé el saldo de 300 para que me agilizaran y me entregaran el trabajo, el cual me lo estaban demorando demasiado. La señora me solicitó que le prestara una plata, me solicitó que 500 mil pesos, yo le pude prestar 150, que con un esfuerzo yo sí le presté la platica. Me solicitó que le llevara 70 mil pesos para una malla, y se lo llevé. Cuando me entregaron el trabajo, un trabajo de mala calidad, al tercer día la pieza de abajo se desboronó, botaba una masa amarga, esta masa me estaba enfermando, lo llamé al doctor y me contestó que hiciera lo que quisiera. Acudí a la liga del consumidor, el señor de la liga del consumidor me dijo que él me sacaba ese problema, que él me ayudaba. La doctora le llevó unos documentos con unos precios que no tienen nada que ver con el contrato que hicimos, y el señor de la liga del consumidor me devolvió los papeles por eso, porque supuestamente en esos papeles salía yo a deberles más de 900 mil pesos, fuera de lo que ya les había cancelado. Empecé a acudir a un sitio y a otro fui a la fiscalía en dos ocasiones, que eso no era penal, que ellos no puedan colaborar por eso. Fui a tres juzgados, en un juzgado me dieron que no me ayudaban porque ahí ayudaban, era con alguna estafa o robo mayor de un millón de pesos. Acudí a otro juzgado, que ellos no les competía eso, acudí al tercer juzgado, me dieron que sí ellos me ayudaban, pero que tenía que contratar un abogado, cosa que para mí era imposible. Estuve en dos inspecciones de policía, tampoco me atendieron porque tenía que llevar el número de los documentos de ellos, al cual no los tengo. El nombre sí los tengo, pero no los números del documento de identidad. Acudí a la personería, tampoco me ayudaron. De pronto en la única parte que conversó conmigo y habló conmigo fue la doctora de la Procuraduría, pero me dijo que ya no le competía eso. Después me encontré con el señor Jorge. Y le pregunté que si me van a responder por el trabajo, un trabajo de buena calidad y la plata que me debían, me dijo que él no me respondía por nada. Entonces le dije, entonces me van a tumbar y por haberle dicho así, se me lanzó a agredirme, me tocó colocarle la mano en el pecho y decirle con malas palabras que no respondía si le pegaba su tiestazo. Me lo encontré por segunda ocasión, lo mismo, que él no me respondía por nada y lo mismo se me lanzó a agredirme, me tocó de la misma forma responderle. Me lo encontré por tercera ocasión, me dijo que por favor no le hiciera más reclamos en la calle, sino un día esto me iba pegando, lo encontré de malgén y me pegaba mi pepazo. Entonces, ¿en qué situación estoy yo? Sí, esperando a ver quién me colabora con este problema. Claro que sí. Usted, ¿qué le pide a estas personas que son responsables de esta estafa que le han hecho a usted porque usted pagó cumplidamente lo que debía y estaba esperando obviamente pues esta dentadura? Yo de estas personas pues esperaba que me respondieran por la pieza de abajo que no me sirvió para nada, la pieza de arriba tampoco porque está muy suelta, me toca mandarla a hacer por mi cuenta y no, con ellos no se pudo nada de las buenas porque yo acudí varias veces a la casa, los llamaba y no, con ellos no se puede, no se puede.